...para todas las consecuencias que se den en este periodo, en el caso de que haya inundaciones, estamos listos para apoyarnos. ¿Cuáles son las tareas en las que se va a enfocar? Principalmente en la seguridad, en la coordinación con las autoridades y mantener la tranquilidad y que la gente pueda estar tranquila aquí, desarrollando sus actividades normales para que haya un buen desarrollo de este lugar, como siempre, como siempre hemos trabajado. ¿Usted es el único cambio o hay algunas otras votaciones dentro del octavo trimestre? No, soy el único que cambia, no hay ningún problema administrativo, el comandante que se fue hizo un excelente papel trabajando aquí, y por asuntos administrativos seguramente una mejor comisión o otra tarea que le toque, dependiendo de la secretaría, nuestra ruta profesional, él se va con muy buen, después de haber desempeñado muy buen papel, y pues yo también vengo a trabajar, igual que él, para tratar de seguir su ejemplo y a ver si podemos superar su trabajo. El chiste es lograr, y la función principal mía es que nosotros venimos a trabajar para ustedes. Gracias. Gracias.